Hola y buenos días. Gracias por esta oportunidad de poder darle un vídeo de todos modos, aunque mi horario es un poco raro. Hoy día he escogido el soneto número uno del Garcilaso de la Vega, y aquí está el soneto. Cuando me paro a contemplar mi estado, y a ver los pasos por donde me he traído, hayo según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy cuidado, a tanto mal no sé por donde he venido. Sé que me acabo, y más he sentido, ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré, acabaré, que me entregué sin arte, a quien sabrá perderme y acabarme, si ella quisiere, y aún sabrá quererlo. Que pues, mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará, sino hacerlo? He escogido este soneto porque habla de cosas que he experimentado en mi vida, y también me gusta como empezó. Cuando está, parece en una cima de un monte, mirando a su vida, y dice que cosas podrían haber sido peor, pero parece, en lo que está diciendo más tarde, que piensa que su futuro no va a ser bien bueno tampoco. Dice que va a morir, y la manera en que va a morir, es que el amor que tiene para la dama o la mujer en que habla, no es correspondido. El amor que tiene para la dama o el amor que tiene para ella va a morir, morir consigo, con él, porque ella no le quiere. Es muy interesante que en este soneto no está usando muchos adjetivos, la mayoría de los otros sonetos que tiene gasilazo, usan muchos adjetivos, pero eso no, usan, usan esto, en comparación, usan muchos verbos. En este soneto que he hecho, la primera vez que leí esto, escribí una de las tareas que teníamos, es que tuvimos que escribir un cosito para las discusiones, y cuando lo leí, solamente lo leí en la superficie, y escribí, entonces de acuerdo con eso, y veo ya que yo era equivocado. La segunda estrofa dice así, más cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por do he venido, sé que me acabo, y más que yo he sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Parece que está diciendo aquí que, bueno, habló un poco de su camino al principio y lo lleva al lado, y entonces ya está hablando que no sabe él cómo llegó a la mal que ya se encuentra. En esta frase, a tanto mal no sé por do he venido, parece que está diciendo que no sabe por qué esta otra mujer no le quiere, no sabe por qué él tiene tanto cariño para ella, y no sabe, parece que no sabe, parece que él piensa que este cariño y este amor que él tiene para ella, al fin le va a matar, y va a morir con el amor que tiene. La tercera estrofa dice, yo acabaré que me entregué sin arte, a quien sabrá perderme y acabarme si ella quisiera y aún sabrá quererlo. Así dice que, sin arte, yo creo que está diciendo que el amor le dio a ella, esta mujer, no sé cómo sería esta palabra, pero parece que quería él, o pensaba que esta mujer iba a devolver el amor que le dio a ella. Y dice también que esta mujer sabe bien cómo acabarle, y sabe bien del amor que él tiene para ella, y puede usar, esta dama puede usar el amor que él tiene para ella en su contra, para llevarle al cabo. ¡Qué malo! Me da lástima decir que había un tiempo en mi vida que este problema era mía. Nosotros, mi esposa y yo, hemos sido casados por más que 30 años, y durante este tiempo hemos tenido varias pruebas que hemos tenido que pasar. Y esto es uno de ellos. Había un tiempo que me parecía, de todos modos, que ella no me quería ni un poco, ni un pucho, como dicen los chilenos. Pero yo la he amado desde cuándo, y es bien difícil por un hombre pasar por este tipo de pruebas, ese tipo de cosas. Yo sé por experiencia propia. La última estrofa dice que, pues, mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, que hará sino hacerlo. Dice aquí, es muy interesante, me gustaría saber a quién escribió, y por qué escribió este soneto. Porque, si recuerdo correctamente, él tenía marido, esposa, y como cinco hijos, y también tenía él, fue amante de otra, otra mujer. Así que no sé de quién escribió este soneto, porque, pero parece que su corazón está dado a esta otra mujer, y que ella no tiene la voluntad de quererle, no tiene el deseo, no tiene el cómo, quizás, darle a él el amor que tiene ella. Y parece, bueno, dice que el amor que él tiene, va a morir con él, sin haberlo dado a otra persona, quizás, o sin haberlo recibido de esta mujer, de qué, de qué habla este soneto. Y dice que, qué más puede hacer ese tipo de amor, además que matarle. Qué lástima, qué profundo el sentimiento que tiene, es interesante que, aunque no usa muchos adjetivos en este soneto, todavía, uno puede ver, en lo que escribió, el dolor, y la angustia que tiene, por haber llegado a este punto en su vida. Bueno, ahí está, gracias, de nuevo, por esta oportunidad, y, espero que, que todo le vaya bien, y que tenga una buena semana, un buen día. Gracias.